Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ferran. Muy bien, Ferran. ¿Y cuál es tu relación con el mundo del perro? Pues mira, el mundo del perro a mí me viene de pequeño y bueno, poco a poco me voy metiendo más hasta que al final me hago adiestrado de orgánico profesional. Muy bien. ¿Has asistido con un perro, como vemos, al curso? Sí. Aquí tenemos a Oli, que es... bueno, realmente es un mestizo, pero sería un típico perro pastor. Ajá, muy bien. ¿Y qué edad tiene? Pues ahora mismo hará cinco. Muy bien. ¿Tenía algún problema cuando asistió al curso? Sí, tenía... bueno, tenía y tiene. Tiene reactividad y agresión con perros. Protege mucho el territorio, entonces no tolera según qué acercamientos. Muy bien. ¿Y cómo te sentías antes de empezar este curso? Pues la verdad es que estaba un poco, como te lo diría, confuso, porque ahora hablo muy a nivel profesional, ¿eh? No solo como Ferran, sino como Ferran adiestrador, ¿no? Un poco confuso y necesitaba buscar algún conocimiento más de lo que ya tenía, ¿no? Porque había cosas que no era capaz de acometer, entonces no sabía por dónde ir. Saltaban alguna herramienta o alguna cosa, ¿no? Sí. Genial. ¿Cuáles son los resultados que has visto aplicando AMC con Oli y con los perros de tus clientes? Pues mira, los resultados, primero le he puesto mucho sentido a lo que hago, que es importante, después mucha estructura. Y si juntamos todo eso, claro, se acelera los resultados de una manera brutal en comparación con antes, ¿no? Que, bueno, pues los programas quizá no estaban lo mejor diseñados posible y gracias a AMC la verdad es que el enfoque me ha cambiado mucho y he conseguido acelerar mucho también los programas y ayudar a los perros desde ese enfoque. Genial. ¿Y qué cambio has visto en ti, en ti mismo, a través de AMC? Pues bastantes, porque primero eso, claridad, ¿no? En conocimiento, se ha sentado muchas cosas que estaban ahí y que a lo mejor no entendía en su momento y ahora están empezando ahí a aparecer y los enfoques son completamente distintos. Genial. ¿Cómo te sientes ahora, después de haber realizado el curso? Pues con ganas de más, la verdad. Porque sí que es verdad que es un curso intenso, tocas muchas cosas, ¿no? Y realmente te remueve no solo en el conocimiento del perro y de las técnicas, las pautas y modificación y demás, sino también a nivel personal, ¿no? Te remueve bastante. Y es un camino que yo creo que es un hito en el camino, pero no es un fin ni un principio, no es un poco más y me gustaría seguir por esa vía. Genial. Tú como profesional, nos hemos encontrado muchas veces ese rechazo de profesionales de hacer cursos cuando hay profesionales y particulares, ¿no? En este caso, como hacemos en AMC, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú como profesional? ¿Has sentido que el nivel estaba adecuado a lo que tú esperabas del curso? ¿Cómo te has sentido? Sí, el nivel estaba adecuado, pero tengo que decir que lo que comentabas, ¿no? Al principio sobre todo, sí que ves esos dos mundos, ¿no? El del particular, que lo vivimos día a día como profesionales, ¿no? Y la parte más profesional. Y quizá, estoy hablando del principio de todo, ¿eh? Quizá tu expectativa es decir, bueno, pues necesito algo como mucho más técnico, necesito algo mucho más enfocado al mundo profesional y demás, pero es una percepción errónea. Y eso con el tiempo va cambiando y ves que te está aportando igual que a un particular el curso. Está súper bien diseñado en ese sentido porque tú teniendo ya conocimientos, tu nivel empieza a crecer igual que el del particular, pero en momentos diferentes, ¿no? de la carrera, la verdad es que está muy bien, muy bien asentado en ese sentido. Genial. ¿Te has sentido acompañado durante la formación? Totalmente. Totalmente. No solo por vosotros, por TACODA, ¿no? Por todo el equipo que hace TACODA, sino también por el resto de alumnos, que eso también es súper importante, ¿no? Un poco al hilo de lo que hablamos, de profesionales, clientes y demás, ¿no? Al final todos somos uno y podemos aprender un poco de todos, ¿no? Y el entorno que se genera precisamente propicia todo eso. Y es un entorno que si quieres crecer, puedes crecer mucho y muy rápido, aprovechando todo eso. Genial. ¿Qué es lo que más te ha impactado del curso? Muy buena pregunta. Pues quizá el entorno que se ha generado, ¿eh? También la parte de técnicas y demás, pero para mí quizá el impacto más alto es la cohesión del grupo y cómo os he interactuado, también cómo nos empujáis un poquito a que eso sea posible, ¿no? Pero sí que es verdad que en cursos de este estilo es muy difícil ver la cohesión, las ganas de trabajar, el compartir, el estar ahí para ayudarnos todos. Es bastante difícil verlo, ¿no? Porque claro, al final estás hablando de perros, cada uno tiene su trabajo y demás. Pero es difícil ver eso. Y yo creo que aquí lo hemos vivido, lo hemos compartido todo y hemos crecido mucho, aprendido mucho en ese sentido. Genial. ¿Has sido AMC Leader Transformador para ti? Sí, totalmente. Y después de hacer el curso, ¿cómo veis ahora la comunicación en los perros? Bueno, no se parecen nada. Completamente, completamente distinta. Sí que había, a ver, tampoco te voy a decir, antes no veía nada, ahora lo veo todo, no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que he cambiado mucho el foco y ahora soy más sensible a cositas que antes a lo mejor pues no le daba tanta importancia porque te centrabas más en una parte, ¿no? De la relación entre perros con perros, de esa comunicación y demás, te estabas focalizando más en un ámbito y ahora el foco está completamente en un sitio diferente. No es ni bueno ni malo, es diferente, pero yo creo que eso ayuda muchísimo más que lo que estaba haciendo antes, ¿no? Que la percepción que tenía. Genial. Describe este curso con una palabra o frase, corta. Solo hay una. Guau. Genial. ¿Volverías a repetir a MSL y despedir a la oportunidad? Pues seguramente sí, si la tengo, yo creo que lo haré. O sea, no es que me gustaría, yo creo que lo voy a volver a hacer porque al principio de todo el curso Marcos insiste mucho en esto y es así. Los mensajes son a multinivel y necesitas tiempo para sentarlos, necesitas tiempo para verlos. Yo llevaba conocimiento que no sabía que tenía y me ha ayudado muchísimo a sentarlo ahí y ver cosas que decía, me estaban hablando de esto. Yo creo que es bueno cada equis tiempo, no sé de qué ser un año o el otro, ¿no? Pero cada equis tiempo hacerte un poquito de refresh en ese sentido y decir, oye, vamos a volver a sentar, vamos a ver cómo estás, vamos a ver cómo está el mundo del perro que podemos aportar, que podemos hacer de diferente, cómo podemos ayudar de una mejor manera. Yo creo que es necesario ir haciendo todo esto porque evolucionamos. Exacto. ¿Recomendarías AMC Líder a otras personas? Totalmente, totalmente. Muy bien. Y no solo del mundo del perro, porque tocas muchas cosas. Sí que es verdad que estamos aquí, todos los que estamos, estamos por el perro, pero si lo extrapolamos a otras partes de nuestra vida, quizá también nos encaje. Pues muy bien, muchas gracias Ferran. Nada, a vosotros.